¡Suscríbete al canal! No existe persecución para todos los correístas y es algo no de menos interés porque se había demostrado que esto es algo que se está usando para tratar de cortar la información y que no se den los procesos a favor del pueblo. Es algo muy indignante que muchos colectivos ya reaccionan. Por eso tenemos para contar todas estas situaciones porque es muy importante para que así estos se conozcan del país. En todo esto que iniciamos este programa, así mismo, suscríbete al canal de YouTube, déjanos tu gran like, así también regálanos tu comentario. Esto nos ayuda a seguir creciendo de forma gratuita para que tú nos apoyes a que este material se discunda. Con esto somos Radio Face y empezamos. El periodista Jorge Ortiz hace noticia. Pues al parecer se le chispotea o se le sale decir que se está persiguiendo a los señores correístas. ¿Quién? El gobierno directamente. Es algo muy claro y muy específico que tenemos recogido, que se le salió. Y muchos han de decir, no Jorge, simplemente se le chispoteó al señor. Sí, puede ser verdad, pero queda en entrever que hasta ellos mismos que encubren al gobierno saben de lo que está haciendo capaz este gobierno en el encuentro del señor Lazo por tapar las voces correístas. Veamos la nota. ...de comunicación tampoco lo tiene y eso lo hace muy vulnerable frente a sus enemigos. Pero primero, Lazo aún puede subsanar esas dos carencias. Y segundo, tiene la legitimidad de haber ganado las elecciones y por lo tanto un mandato que le entregaron los ciudadanos. Usted dio el colectivo nacional. Y ese mandato debe defenderlo contra cualquier conspiración y con toda energía. Y debe hacerlo con todo el peso de la ley. Ustedes no entienden lo que significa eso. Con todo el peso de la ley. El presidente Lazo debe reaccionar ya. Al volver, le daría usted la palabra para que nos cuente hasta dónde llega este plan del dúo Correa Nebot. Con el apoyo del sector de Pachacuti en el que está usted. Para tocar al gobierno, para salvar a los correístas de la... ...de la... Esto nos queda que carísimo. De que ya no es uno, ni dos, ni tres. Sino que desde ellos mismos sale esta situación. Y el señor Tiz, con toda su trayectoria que tiene. Es un señor mayor a quien lo respetamos muchísimo. Más allá que pensemos en una línea electoral distinta. Y que a lo mejor está entregado al gobierno y a todas las élites. Y en su forma de ser, él no va a cambiar. Eso lo tenemos clarísimo aquí. Pero sí queda claro de que si viene de ellos y se les escapa esto... ...quiere decir que es preocupante. Porque las cosas vienen más fuertes de las que pensábamos. Y al parecer, quien no piense igual que el gobierno... ...puede sufrir este mismo destino. Y en un país que se llame de democracia, eso no se puede permitir. Porque solamente porque piensen como el gobierno de sus metas a lo que ellos dicen... ...ya está todo acorde. Pero si no es así. El señor debe manejar el país, el señor Lazo... ...para los 17 millones de ecuatorianos. Piensen o no piensen como él. No puede tener vendidas políticas. Entonces, todo esto nos preocupa. Porque siempre se ha venido en un centro por el lado de los corregistas, más que todo. Y muchos los toman de locos. Y esto sería una prueba fundamental para demostrar... ...de que sí existe ese tipo de persecución. Ahora, también tenemos otra nota. En la cual el señor Páez, invitante de Creo... ...quiere ir en contra de las leyes... ...para poder bajarse las amnistías. Cuando existen resoluciones de la Corte Suprema... ...que dice que no se puede bajar el tipo de amnistía... ...con resoluciones de inferior grado. Es algo de locura. Quieren seguir con estos actos. Entonces, veamos la nota. Por favor, suscríbete, dejame tu like y tu comentario. Es muy importante para llevarte las mejores noticias. Veamos la nota. Siendo la 1 y 45 de la madrugada... ...hoy, 12 de marzo, que es sábado... ...en compañía de mis colegas abogados... ...el doctor Alfonso López Jaramillo y el doctor Germán Vega... ...hemos concurrido hasta la Fiscalía de Pichincha... ...en donde funciona el juzgado de turno... ...para poder presentar una acción constitucional de protección... ...y de medidas cautelares en contra de los actos violatorios contenidos... ...en la resolución de la Asamblea Nacional... ...con la cual se otorgó amnistía indiscriminadamente... ...a una serie de personas, entre ellos... ...a un grupo del caos en el Ecuador... ...durante octubre del año 2019. Nosotros cumpliendo con una responsabilidad cívica... ...estamos aquí para darle una respuesta inmediata... ...a ese clamor ciudadano... ...de que esta barbaridad no tome curso... ...y que no se concrete. No vamos a cesar en nuestro esfuerzo... ...de impedir un despropósito de esta naturaleza... ...en defensa de la dignidad de los ecuatorianos. Pero esta acción constitucional no es todo. También estamos informando desde ya... ...que vuelven las banderas negras... ...porque el Ecuador y Quito están de luto. Y la próxima semana... ...vamos a hacer una gran movilización... ...que siente un precedente... ...contra estos sátrapas... ...que están jugando... ...con la conciencia cívica del país... ...y que además pretenden... ...ultragar la dignidad... ...de todos los ecuatorianos. Les agradecemos a todos... ...quieren sumarse a esta iniciativa... ...de luchar en contra... ...de esta resolución... ...anodina... ...de la Asamblea Nacional... ...de conceder amnistía... ...a nuestra ciudad... ...que desmanteló el país... ...y que ahora pretenden... ...vivir en la impunidad. De locura ecuatorianos... ...cuando el mismo... ...porque formaba parte de los que llamaban... ...a tomarse Quito... ...a quemar... ...la capital... ...cuando el señor Lazo no quedó electo... ...porque decían que les habían... ...es hecho fraude... ...ahí estaba justificado... ...porque eran ustedes... ...pero como fueron los indios... ...como le dicen... ...los señores de Pachacút... ...de Pachacút y Conay... ...que se tomaron Quito... ...para exigir una revuelta social... ...que exigía la eliminación... ...de lo que es el... ...la subida de los combustibles... ...ahí está mal... ...y ustedes quieren ir en contra de la ley... ...yo no creo que el juez se arriesgue... ...que le acusen de prevaricato... ...pues vemos que estas leyes... ...no pueden... ...ir en contra de una ley más grande... ...por más allá que a los señores no les guste... ...qué pena... ...el señor lo que es abogado... ...o citó que estaba con abogados... ...ellos deben saber esto... ...entonces de qué estamos hablando... ...un show mediático... ...porque quieren continuar con lo mismo... ...socavando y socavando al pueblo... ...no se olviden señores... ...se vienen elecciones... ...ustedes dicen estar a favor de Quito... ...a favor de la familia... ...por eso después se tiran para dignación... ...y no sacan ni el 5%... ...vemos que la ciudadanía está cansada de lo mismo... ...y si yo sé que hay gente capitalina... ...que está en contra de las amistades... ...por lo que ocurrió en Quito... ...y está en su derecho... ...nadie les puede obligar a pensar lo contrario... ...porque si en verdad hubieron afectaciones... ...pero aquí se privilegia el bien mayor... ...y yo les dije... ...incluso tengo grabado un video anterior... ...que usted pudo revisarlo... ...en el cual... ...los responsables reales... ...de lo que pasó en Quito... ...no están... ...tran a ninguna regla... ...están libres en el exterior... ...el señor Moreno y la señora Rom... ...entonces de qué justicia se habla... ...si ellos gobernaron con el señor Lazo... ...ahí en video está especificado todo eso... ...entonces... ...hacer cauto con lo que dice el señor... ...y deje esto porque... ...no le hace bien al país ni a nadie... ...por ahora te quedas en nuestra prueba... ...por favor déjame hacer tu comentario... ...¿qué piensas al respecto? ¿Crees que las palabras del señor Jorge Ortiz... ...están fuera de lugar? ...que a lo mejor el señor mayor... ...se confundió... ...¿o crees que refleja la realidad nacional... ...y que si existe un cometimiento... ...en contra de los señores correístas... ...de parte de este gobierno... ...solamente por pensar distinto... ...o por no dejarle... ...privatizar todo lo que quieren privatizar... ...por ahora te quedas en este programa... ...dejanos tu gran like, tu comentario... ...estaremos leyendo... ...en el espacio de lo que tú escribas... ...para poder contigo opinar... ...en los siguientes videos... ...así mismo... ...si tú deseas... ...otórganos al Super Chat... ...nos ayuda con una contribución... ...muy mínima... ...pero que así mismo... ...nos permite seguir adelante... ...suscríbete... ...deactiva la campanita... ...y regalarnos a ese like... ...nos vemos mis amigos... ...hasta la próxima ocasión... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!